Música Justicia Que no tampoco como ella dice Que ella iba a violar Ahí estaba muy vestido Tirado allí Y cuando ella llamó a la policía Que le dijo vengan a buscarme Que ella misma fue que se entregó Que yo creo que lo maté Y de esas no vive Porque él estaba durmiendo en la casa Y ella lo mató en la casa Parece que estaba acostado a boca arriba Cuando ella le dio la puñal No fue una, fue en cinco puñalas Y eso que ella dice que fue que él la quería obligar A que tuvieran relaciones, que la golpeó No, eso es mentira, si ella se golpeó fue sola Ella también Eso fue sola, si tiene algo de golpe Si es que tiene algo Porque usted que mata Tú sabes que opina, usted que mata Quiere defenderse Y lo tenía planeado Porque sacó a sus hijos allí de la casa Cuatro muchachos que le estaban criando Lo tenía planeado Para que, para ahí salir corriendo Yo una vez ¿Cómo era su hijo para usted? Mi hijo era excelente Muy bueno Muy buen hijo Y además no era para mí Que todo el mundo lo sabe Y el pueblo lo sabe Y los vecinos lo saben Era excelente ¿Qué pedirle a las autoridades? Que hagan justicia Que eso es mentira En ningún momento Él la golpeó Porque si lo hubiese golpeado Ella no lo hubiese agarrado Y lo hubiese matado acostado Porque tiene cinco estocadas Que significa que él estaba durmiendo Ella tenía unos celos enfermizos A mí misma me decía Que él le acotaba a mujeres Al lado Siendo mentira Vivía No quería que nosotros La familia fuéramos a su casa Buscaba Chime Contuvo el mundo A la familia Para que la familia No fuéramos Que supuestamente Nosotros le mandábamos mandado Le dábamos mandado De la ex mujer De la él Siendo mentira Y queremos justicia Queremos que ella pague Que esa desgracia Pague por lo que hizo ¿Y esa versión entonces De que fue el que la golpeó? ¿De que era...? Que muestre Bueno Que vaya al médico legista Y que muestre pruebas De que él la golpeó Porque tienen que haber pruebas De que él la golpeó Si supuestamente él la golpeó ¿Cómo ella pudo apuñalarle Un hombre que medía Casi seis pies de altura? ¿Se podría decir? Dígame Eso no tiene lógica Que sepa lo que va a hablar Porque para hablar mentira Y comer pescado Hay que tener mucho cuidado Y tú vas a pagar Por lo que hiciste A las autoridades Sobre este hecho Justicia Todo el peso de la ley Que caiga sobre ella Ella dice que lo mató En defensa propia Porque él la estaba agrediendo Mentira ¿Sabes por qué? Porque él estaba durmiendo Ella lo mató traicionado Eso es lo que una traicionera Esperó que se durmiera Ella tenía todo planeado Porque ella regó sus hijos Ella los regó Ella tenía cuatro muchachos Que no eran de él Y él vivía como un loquito Buscando Para mantenerle sus hijos Entonces ella anoche Vecina dijo Que ella mandó a sus hijos A dormir para donde su papá Cosa que ella no hacía Ellos tenían tres años Y ella no hacía eso Y anoche lo hizo Porque tenía todo planeado Para matarlo Ella dice que Él llegó celoso Le exigió Que tuviera relaciones Mentira Que él no quiso Que ella no quiso Que la golpeó Y que luego intentó Incluso Mentira Porque los hijos No estaban ahí Ella lo había regado Dicho por su vecino Y sobre los celos A ella que era Tiene unos celos Maniáticos Como se diga Era ella Porque incluso A mí misma Ella llegó a decirme Que él le metía Mujer a su cama Ella durmiendo De que él dejaba Cuando ella se dormía Y le acostaba Mujer en su cama Y yo le decía Ni el nombre Lo quiero mencionar Yo le decía ¿Y cómo tú vas a creer eso? Si tú estás ahí durmiendo Eso es mentira Y ayer ella me llamó Que se iba a mudar Y yo le dije Bueno Pues está bien Si las cosas están así Para que pase algo Entre ustedes Mejor sepárense La relación de ella Era muy traumática No, no Era una relación normal Sabes que ella era celosa La celosa era ella Según usted entonces La celosa era ella Porque ella no decía A nosotros Su familia Que él le metía Mujer a ella A la cama ¿Cómo se llamaba Su hermano? Jorge Luis Hernández Hernández Mora Justicia piden entonces Justicia